El conductor revela que pasó por una mala racha económica. El mexicano Jordi Rosado, quien ha conseguido una gran popularidad y reconocimiento gracias a sus entrevistas con grandes figuras del medio artístico, entre ellas Alantache, Eugenio Derbez, Mauricio Ochman, Michele Rodríguez y Joaquín Cosío, por mencionar algunos. Sin embargo, eso no es todo, ya que también está a cargo del programa De Noche Todo Pasa, en donde confesó que perdió todos sus ahorros, en una fundación que inició, pues esperaba que le generara grandes ganancias, situación que no ocurrió, pese a toda su confianza en el proyecto. Yo hace poco hice un negocio, una empresa en la cual confié cañón, y por tanto rollo de romanticismo de, si va a durar, si va a durar. Me aventé literal un año y medio con unos gastos impactantes, explicó el conductor. Asimismo señaló que lo más lamentable es que perdió todos sus ahorros, incluyendo el dinero que tenía de respaldo, por lo que su compañera Sofía Escobosa le dio ánimos asegurándole que los iba a recuperar y que siempre es bueno correr un riesgo. Ahí te va el peor error de la vida, perdí todos los ahorros de mi vida, todos en un año y medio por, sí, sí, tengo que confiar. Me aventé con toda la pasión, inició Jordi Rosado, previo a asegurar que su fallida incursión como empresario le hizo comprender la importancia de contar con inversores. Dije, ya no quiero socios por toda la vida, tómala. Me acordé que los socios se reparten las pérdidas, si no hay ganancias por lo menos las pérdidas, pero bueno así es, comentó el famoso de 50 años, que en el podcast El Frasco, de Mau Nieto y Román Torres reveló que no ganaba mal en Televisa, ya que su salario estaba arriba de los 100.000 pesos mensuales. No estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien, no todos ganábamos lo mismo, yo ganaba por otro rollo 140.000 pesos mensuales, explicó el conductor, en donde también comentó que no todos ganaban lo mismo en el programa. ¡Gracias!